El conjunto ¿Cómo nos ponemos? se adjudicó este sábado el Maratón de Fútbol Sala Villa de Gines organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento y que alcanzaba este año su 24ª edición. Ante una gran afluencia de público, el equipo ganador venció en la final al conjunto de Maccabi de Levantar al imponerse en el partido decisivo por 6 goles a 2. Los campeones adjudicaron 250 euros y trofeo, mientras que el equipo subcampeón por su parte se hizo con 150 euros y trofeo. Julio Galeano, de cómo nos ponemos, fue el portero menos goleado, mientras que Álvaro Díaz, de Maccabi de Levantar, se hizo con el trofeo al máximo goleador. El torneo, que contó este año con la participación de un total de 12 equipos, comenzó a las 9 de la noche del viernes y terminó más allá de las 12 de la noche del sábado, todo ello en la pista de Fútbol Sala de Polideportivo Municipal. El servicio de Ambigu corrió a cargo de la Asociación Patronísimo San Ginés, cuyos miembros acompañaron a los participantes durante todo el torneo. Después de cerca de 30 horas de campeonato, concluía la edición número 24 de la Maratón de Fútbol Sala, una de las competiciones con más arraigo y tradición en Ginés. Gracias. 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 Gracias.